Se escucha bien, los pibes en tu corazón Vamos a agradecer a toda la gente que nos ha dado la oportunidad de estar aquí con nosotros Digo, nosotros al final ponemos horarios Nosotros solamente cumplimos este evento musical Si hay una molestia por parte de Jorjito Jorjito discrúlpeme, no es cosa mía Que usted repare lo que tenga que reparar Y de verdad que no se tristece que las cosas sean así de sabón Cuando nos ven en un punto, un punto bueno Cuando nos ven en otro lado, pues qué malo ¡Vámonos, heridos! Sí, sí, sí Ajá, todos los anuncios Como de eso ya, vamos a empezar Esta noche con los sí Es decir, no hay disculpas a mis amigos Porque sabían que nosotros se quedan los primeros A mis amigos, un río, un río, un río Pero bueno, es a los anuncios iniciales En la pantalla de la vida